Gracias a toda la ciudadanía de los que nos dieron el voto, estamos muy agradecidos que nos hayan dado el voto. Son votos que se obtuvieron limpios, aquí no hubo compra de votos, aquí no hubo despensas, aquí no hubo nada de eso. Tengo que decirles que hoy somos la tercera fuerza, somos la tercera fuerza política en el estado de Guerrero y que vamos a seguir en esto. Muchas gracias. Gracias.